¿Qué es el desafío de los chicos más grandes de la escuela? El que logra hacer y el que no, puede subir sus videos a Crea o a los grupos de WhatsApp. Para los chicos que lo logren hacer, tendremos cuando volvamos a las presenciales, lo voy a ir anotando, para llevarles sus premios. Lo que precisamos es un campeón, tratar de que la suela sea lo más plana posible, que no sea de punta doblada, lo más plana posible para que sea más fácil. Es poner el campeón arriba del pie, así como estoy mostrando, y girar una vuelta sin que el campeón se caiga de ese pie. Bien, ahora lo voy a mostrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!